El gobierno nacional invertirá importantes recursos en la vía panamericana entre Pasto y Mojarras. Colombia y Panamá se ponen de acuerdo para el tránsito de migrantes a través de sus fronteras. El departamento de Nariño asegura que la crisis por el tránsito de migrantes desborda cualquier capacidad de atención. La terminal de transportes terrestres y la vía panamericana se convirtieron en el epicentro de la crisis migratoria en Nariño. Cuatro asesinatos en menos de una semana en Ipiales. Las autoridades ya tienen una primera hipótesis de los hechos. La imagen del día, la crisis migrante que vive todo el occidente del país, desde Nariño hasta Antioquia. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo claridad sobre los grupos poblacionales que se encuentran activos para la vacunación. Capturadas en todo el país varias personas vinculadas al parecer con las primeras líneas de la protesta social. En Pasto, 17 personas fueron detenidas. Varias toneladas de coca y un semisumergible incautado deja operación de la Armada Nacional en la costa pacífica de Nariño. ¿Qué le queda por hacer a Iván Duque en su último año de gobierno? Ariel Ávila analiza en CNC Noticias. La unidad de víctimas entrega ayudas humanitarias en los municipios de la costa pacífica nariñense.